Siete, ocho y... ¡Nueve! ¡Quiero ser grande! Ya, y la última. Ay, amiga, si nadie se da cuenta, te juro, ni se notan. ¿Tú creí? Obvio. No sé qué ponerte, mamá. Gracias a los años. ¡Llegó el bombero! Llegó el bombero. ¡No, no, 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 no! ¡No! Mira, ¿sabéis qué? Acá atrás lo quiero corto, que se vea como formal, pero no fome. Pero tampoco tan largo y atrás tampoco tan corto. Es que sea como desordenado y adelante un poco más largo, pero no desordenado, desordenado. Sea como retro, pero moderno. Perfecto. Papá, ¿se puede quedar en la hamaca a dormir? Porfa, porfa, porfa. ¿No era la hora, qué? Pero porfa, porfa. Ya, bueno, ya. ¡Ah! Amiga, ¿te molesta que el...? Marcelo. ¿Marcelo se queda a dormir? No, obvio que no, amiga. Un poquito de agua no te va a hacer nada. Ya, pues, quédese tranquilo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Yo lo quería usar primero. Yo lo estoy ocupando. Solo hay una forma de resolver esto. Cachipum. Solo hay una forma de resolver esto. ¡Empate! Solo hay una forma de resolver esto. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Cinco minutos. ¿Y ahora cuánto falta? Mi amor, ¿cuánto te falta? ¡Cinco minutos más, amor! Ya estoy lista. ¿Vamos? Ya, pues, hijo. Salga de ahí. Lleva todo el día en la piscina. No, si no tengo frío, mamá. ¿Viste? Lo mejor es no meterse a la piscina. Toda la razón, compadre. Toda la razón.